Eres tú mi dream girl, se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel, ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl, ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte, es una bendición tener Baby say, baby say, no, baby guarda amor a tu lomite, yeah, yeah Lomituna va mor suficiente, ah, baby say, ooh Mami está botando mi dream girl, está basado a parecer, yeah Baby está basado a mi ti, yeah, yeah Volte a son con mi tapín, oh, oh, oh Lomituna va mor suficiente, ay, basado a basado a mi que, yeah Baby está basado a mi dream girl, oh, 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 oh No, 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 no Dime loco ya Dime loco ya Hablo pa' que un sanzai To watch at that time, man The fucking lyrics, yeah